Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Lento Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¡Oh, ay, ay! Baby Chau, ay, 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 Chau, ay, 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 ay jluña Toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento, más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuando se nota que me quieres comer Parece hacer que vamos a enloquecer Enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer